¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludándonos con muchísimo gusto una vez más aquí en Teleformula y bueno agradeciéndoles también que lleguemos hasta sus hogares a través claro de esta casa y bueno pues como todos los sábados a nivel nacional, Estados Unidos y Canadá a través de Sky, The Easy Dish Latino, Comcast and Warner hasta bueno donde lleguemos un gran abrazo muy afectuoso y bueno vamos a empezar el programa y nada menos que recordando que el pasado lunes murió Rafael Mijares, ese hombre es arquitecto, bueno fue arquitecto, pintor, creador del estudio en la UNAM y bueno diseñó pues gran cantidad de edificios emblemáticos y notables junto a Pedro Ramírez Vázquez como lo que es el Estadio Azteca, el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional de Antropología y también por supuesto con Jorge Capuzano también edificios como el de Relaciones Exteriores el actual y bueno 15 mercados de la Ciudad de México increíbles en fin vivió los últimos 30 años de su vida en Puerto Vallarta y bueno pues ya retirado amando el mar a los 91 años se pidió como última voluntad que sus cenizas fueran depositadas justamente en Bahía de Banderas, allá en Riviera Nayarit, cosa que le cumplieron sus hijos y su esposa Lupita Mijares y con quienes estuvo casado bueno con ella a 69 años y bueno pues nuestras condolencias y nuestro reconocimiento seres queridos y amigos y que descanse en paz este hombre pues bueno, próspero y que decidió en las últimas décadas tres de su vida ser pata salada como le decimos allá a los que adoramos a Puerto Vallarta, yo me incluyo con eso. Bueno, hoy estará con nosotros en el programa María Angélica Luna y Parra, el actual titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social Indesol, pues ella se ha desempeñado en importantes cargos públicos y de representación popular en los tres órdenes de gobierno, la van a conocer es un ser encantador y que ha hecho muchísimo. Además de esto vamos a tener otro invitado, otro invitado hablando del Buen Fin que estamos precisamente justo en este fin de semana y bueno pues pensando ahí que no se vayan con los caprichos, hay que tener esta mesura para adquirir cosas porque además recuerden que también se adquieren las deudas y ya viene ciertamente Navidad también, no se enrolen innecesariamente pero bueno creo que nos da muy buenos consejos nuestro invitado el día de hoy para ver cómo debemos de aplicarnos con esto del Buen Fin, así que tampoco se me emocionen tanto. Bueno además también las recomendaciones culturales y entretenimiento con Marisela Salazar de Conaculta y con Vero Gómez de Bellas Artes, esta última Vero nos está obsequiando por cierto cuatro pases dobles para el viernes 20 de noviembre y para que acudan al embarcadero de Cuemanco en Xochimilco y vean la obra de la leyenda de la Llorona, así que nos está dando unos pases, métanse a www.claudarellano.com y ahí van a ver en regalos y promociones cómo le tienen que hacer. Bueno aquí empezamos contigo, muchas gracias por darme esta oportunidad de estar nuevamente juntos. La entrevista Amigos pues estamos en pleno fin de semana del Buen Fin, toda la semana del Buen Fin y para platicar de esto con nosotros está Fernando Palmos Olmos, ¿cómo estás Fer? Bienvenido. Muchas gracias. De la Fundación de Investigación para el Desarrollo FINDES y eres el jefe de Finanzas Populares. Así es. Y la verdad es que nos interesaba mucho platicar contigo porque más allá de toda esta publicidad en torno al Buen Fin y que si te conviene y que si vale más barato y que tal y cual, la verdad es que hay una preocupación legítima de no gastar de más porque también eso sucede. Entonces vamos a estar del lado del consumidor digamos en esta entrevista. Por supuesto. A ver, ¿cómo ves tú la situación esta del Buen Fin? Yo creo que presenta dos alternativas para los consumidores. Una en el sentido positivo de que si tenemos ya planeado hacer la compra de algún bien que es necesario, llámese un refrigerador, una sala o ropa y es una buena oportunidad para encontrar buenos precios y ese es el lado positivo. ¿Alguien los audita para que sí efectivamente digas, ah, sí está a la mitad del… porque ¿cómo saber? Yo siempre me quedo con eso en los centros de autoservicio. Sí, en ese sentido es muy recomendable para los consumidores que si tienen pensado, tenían pensado hacer una compra, ahorita ya inició, pero todavía puede ser buen momento de checar precios anteriormente. Si se tienen precios anteriores de los bienes que tienes planeado comprar, entonces cuando llega el Buen Fin tú puedes identificar si realmente hay un descuento que valga la pena. Porque en ocasiones los descuentos son muy pequeños o inclusive puede darse el caso en que no haya ningún descuento. Ahora yo me imagino que la Profeco tiene que estar ahí metida para determinar que no le vean la cara a la gente, ¿no? Sí, hace una revisión y hace una… pues está el pendiente, pero finalmente el volumen de operaciones es muy grande, son muchos oferentes los que ponen ofertas y pues es muy difícil que la Profeco tenga un alcance para todas las empresas que están… Ahora mira, la gente sí andamos tras descuentos, es obvio, digo, la economía no da así como para mucho. Y fíjate, hace poco, recientemente compré un refrigerador nuevo y había habido un descuento en la tienda adicional ese fin de la venta nocturna y la la la. Bueno, me impresioné, tuve que comprar otro porque vendieron creo que 148 refrigeradores por un descuento de un fin de semana, ¿no? Sí. Es decir, sí cuentan los descuentos, sin lugar a dudas. Sí, de hecho, la intención del buen fin es que las empresas tengan una mejora en sus resultados y en sus ventas durante el ejercicio que está tomado del modelo de Estados Unidos en donde son ventas verdaderamente de locura y con descuentos verdaderamente. Verdaderamente muy, muy reales y muy buenos. Entonces, de ahí se toma el modelo en México, se genera y para las empresas representa una muy buena oportunidad. Yo diría que no es una oportunidad, es una realidad de incrementar sus ventas. Para los consumidores puede tener un sesgo positivo si se compra con inteligencia. Sí, o sea, una compra, digamos, meditada, ¿no? Planeada. Con una necesidad de antelación, ¿no? De ahorita inmediata, de voy a ver qué compro porque entonces... Si nosotros vamos con la intención de a ver qué hay barato. Sí. Entonces... Te vas a endrogar. Aunque esté de descuento y aunque haya un descuento, si yo no lo necesitaba, no hay tal descuento. Claro. Ya existe un gasto innecesario. Como decían, por ahí hay que gastar mucho para gastar poco. Sí. Te vas a gastar mucho para gastar poco porque vas el día que hay descuento. Y puede haber casos en los cuales alguien esté terminando o no haya terminado de pagar algo que hay que comprar el año anterior. El año pasado. Y en este momento ya otra vez está endeudado. En el buen fin. En el buen fin porque compró a 18 meses sin intereses. No va a pasar. Ahorita se está cumpliendo un año. Entonces nuevamente se incrementó su deuda y se convierte en una deuda de carácter permanente. Ahora, te voy a decir lo que a mí me pasó. Yo, la verdad, ¿cuántos lleva años el buen fin? El buen fin lleva cuatro años. Cuatro. Fíjate, yo no me ha sido dos, ¿no? Sí. El pasado me pasó algo muy cómico porque, no, ¿cómo estuvo? El primero fui a comprar un electrodoméstico que yo quería. Dije, ¡ay, el buen fin! Y a la única tienda que fui no aplicó el buen fin. Entonces dije, no, bueno, esto es al colmo. Finalmente lo compré al mismo precio, ¿no? Sí. Y luego el año pasado sí la hice meditada, la verdad. Sí traía yo ganas de cambiar un colchón y fui en el buen fin y me sentí muy bien porque aproveché el buen fin, según yo. Pero como dices tú, con una compra meditada. Meditada. Y si se tienen los precios anteriores al buen fin, entonces se toma una mejor decisión porque se va a seleccionar aquellos productos que verdaderamente tienen un descuento. Ahora, tú como financiero, por ejemplo, ¿qué le recomiendas a la gente? Más allá, bueno, ya fueron, ya gastaron. Y en términos normales, a lo largo del año, ¿cómo hacer una planeación financiera? O sea, ¿qué tanto decirle a la gente? Así como en pocas palabras. Entiendo que es complejo el tema, pero ¿cómo que el A al B C de no te gastes de más, ¿no? De lo que puedes pagar. Las finanzas personales se basan en algo sencillo y a la vez complejo. A ver. Tener una distinción entre necesidades y deseos. Ok. Si nosotros compramos lo necesario, lo que necesitamos realmente, entonces, aun cuando compremos a 18 meses sin intereses o utilicemos crédito porque no tenemos efectivo, pero estamos comprando lo necesario, estamos invirtiendo, porque es algo que necesitamos. Ya. Pero cuando se ocupan los recursos para algo que deseamos, entonces es cuando las decisiones financieramente son erróneas, porque entonces estamos gastando los recursos en algo que no necesitamos. Pero entonces, por ejemplo, ¿cómo explicar los fines de semana? ¿Cuánta gente se va a los centros comerciales de fin de semana como a pasear, ¿no? O lo que le llaman Windows Shopping, ahí nomás como para ver. Pues no más para ver. Al final, si te metes un centro comercial todos los fines de semana, vas a gastar todos los fines de semana, ¿no? Vas a gastar. Tienes que gastar, claro. Es como un tema ahí. ¿Cómo controlar ese choqui que todos llevamos dentro? Hay una cuestión en ese sentido. Que el buen fin tiene una publicidad impresionante. Hay publicidad con anticipación. En esta semana hemos visto muchísima publicidad. Y de todas las empresas que están ofreciendo productos. Pues a todos nos gusta y tenemos deseos y tenemos necesidades. Y a todos nos gustaría comprar algo. Y cuando pensamos que puede estar barato, pues nos genera inquietud el poder aprovechar este tipo de campañas para comprar lo más barato. Pero si paralelamente también se diera una campaña en la cual a la gente se le informara cómo debe de comprar, entonces el efecto que tendríamos del buen fin sería positivo integralmente. Claro. Porque tendríamos compras, la mayoría de ellas inteligentes y bien razonadas y pensadas. Las personas no caerían en endeudamientos que después pueden tener una presión financiera muy fuerte. Y se lograría el objetivo de que hubiera ventas. En ese sentido falta cultura financiera. Hay algunos esfuerzos aislados todavía de algunas instituciones que dan cursos de finanzas personales. Que dan información a las personas de cómo hacer esas compras inteligentes. Pero falta mucho por hacer. Tú como financiero y popularmente hablando, ¿cómo le dirías a la gente? Porque yo había ido por ahí que de tu sueldo, por decir, ¿no? Del 100%, tú tienes que destinar por porcentajes a tu vivienda, a tu entretenimiento, a tu... No sé, dime si me corrigo. No sé si en vivienda era el 30% de lo que ganas máximo o el 30 y el 40, no sé. A ver, ¿te sabes los porcentajes? Sí, entre... para una distribución adecuada de los recursos es recomendable que de los ingresos no gastemos en vivienda más del 40%. Es razonable gastar entre 30 y el 40% en vivienda. Eso es importante. Y ya el resto va a ser ocupado... Si tenemos pagada la vivienda, entonces caemos en la escala de necesidades que comentaba hace rato. Lo siguiente sería la alimentación. Entonces, para esa alimentación se destina otro porcentaje. ¿Cuál sería? Que fluctúa más o menos entre el 20% a 25%. Adicional, digamos, ya vas en el 50% y el 60%. 30, 20, diríamos entre 50% y 65%. ¿Entretenimiento cuánto le das? Entretenimiento, 15%. Váenla apuntando, ¿eh? Yo sí lo voy a apuntar para llevar en mis cuentas. Oye, y finalmente, ¿y la capacidad de ahorro o la posibilidad? Porque no la calculamos. En ese sentido, el ahorro se genera cuando tenemos un excedente entre lo que ingresamos y lo que gastamos. ¿Cuál es el problema? No podemos ahorrar lo que no tenemos. Así es. Si no tenemos dinero, ¿cómo ahorro? Sí, sí, sí. Yo veo muchas personas que dicen, es que ya voy a empezar a ahorrar, pero ¿cómo vas a empezar a ahorrar? Si no te alcanza para lo básico. Si no te alcanza ahorita para los gastos que tienes. Pero a ver, ahí te quiero interrumpir porque ¿no sería un tema de hábito? A lo mejor si, digo, no te alcanza, pero pues dejas un pesito y guardas uno. Lo recomendable es que nosotros tengamos un mes la disciplina de anotar en qué gastamos. Que hagamos nuestra vida común, normal, como siempre la hacemos. Pero anota en todo lo que gastes. Lo vas anotando, lo vas anotando. Ahora tenemos agendas electrónicas, todo es muy barato, se puede hacer fácilmente. ¿Para qué vas llegando de tu récord? Y después de transcurrido ese mes, haz un resumen y vete calificando los gastos necesarios y los gastos que no son necesarios. Vamos a ir a un corte, pero te quedas conmigo otro ratito. Regresamos aquí con Fer Palmos, que estamos hablando sobre el buen fin y cómo hacer una compra inteligente.